Salvador Illa, el individuo dice que vale, que va a costar, pero que al final se va a cumplir el acuerdo que tienen en Cataluña sobre el cupo catalán. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que la financiación singular para Cataluña, acordada con Esquerra Republicana, que se comprometió a cumplir, ha asegurado que Cataluña no quiere ser más que nadie, pero que tampoco menos. En su comparecencia en el Parlamento, para dar cuenta de la configuración del gobierno, ha insistido en que su Ejecutivo honrará los pactos de investidura alcanzados con Esquerra y con los comuns, a pesar de las dificultades que puedan aparecer. El acuerdo se cumplirá, sé que costará, pero también sé que se cumplirá, dice el presidente de los catalanes. Bueno, aquí habla de decir, Cataluña no va a ser menos, pero aquí, o sea, Cataluña, ¿qué es Cataluña realmente? Cataluña serán los que residen, ¿no? Las personas que residen ahí. Entonces, las personas que residen en Cataluña no van a ser menos que los que residen en Madrid o en Extremadura. Es decir, es un ridículo. Es ridículo porque no son menos ya, en ningún caso, están más o menos equiparados. Y luego la cuestión de los impuestos, pues es una discrecionalidad que tienen los diferentes gobiernos autonómicos para subir o bajar determinados impuestos y se acabó. Es decir, es que esto hay que decirlo claramente. El cupo catalán no es para Cataluña. El cupo catalán es dinero para gente que no ha hecho absolutamente nada por Cataluña más que llevárselo. Para más que montar sus redes clientelares, montar sus embajadas, montar sus chiringuitos. Es decir, si algún residente en Cataluña se cree que el cupo catalán le va a tocar algo a él, lo lleva claro. Cataluña es una de las regiones que por su propio gobierno, no el gobierno de Madrid ni nada, está más desatendida que ninguna otra. Es decir, Cataluña está en una decadencia acelerada precisamente por sus propios gobernantes. Que no gobiernan Cataluña, que están todo el día en la cuestión del separatismo y de su rollo identitario, pero que no atienden cuestiones tan elementales, por ejemplo, como el agua. Como el agua es que Barcelona ha estado, en la provincia de Barcelona, ha estado con cortes de agua por una falta absoluta de política en Cataluña que corresponde a estos sinvergüenzas que quieren el cupo.